En el primer año de gobierno, recibimos a más de 5 millones de visitantes en los parques naturales y sitios arqueológicos, pueblos mágicos y con encanto, así como en nuestras pujantes ciudades, con una derrama económica mayor a los 8 mil millones de pesos. A efecto de dar identidad a la promoción cultural y turística, se realizó una convocatoria para crear el logotipo de nuestra entidad, que culminó con la propuesta Estado de México, un destino hecho a mano. Aunado a la anterior, a través del programa Manos Mágicas, se benefició a cerca de 2 mil artesanos y artesanas con la entrega de apoyos económicos de hasta 4 mil pesos para el desarrollo de espacios artesanales con potencial turístico y el fortalecimiento de talleres. Seguiremos fomentando la creación de rutas con potencial turístico dentro del Estado, aprovechando la cercanía con el área metropolitana del Valle de México y la apertura del AIFA para atraer más turistas nacionales y extranjeros. La difusión del patrimonio cultural musical se realiza por medio de la presentación de conciertos ofrecidos por la Orquesta Sinfónica del Estado de México y la Orquesta Filarmónica Mexiquense en salas de conciertos, iglesias, auditorios municipales y plazas públicas de diversos municipios, donde más del 75% de los conciertos fueron gratuitos y se realizaron por primera vez en espacios públicos nunca antes visitados. Me siento muy orgullosa de tener una de las mejores orquestas del país. Muchas gracias por su entrega y dedicación y les pido que se pongan de pie para que los aplaudan a todos nuestros queridos integrantes de esta orquesta. Muchas, muchas gracias. Gracias por su entrega, por su dedicación y yo les decía en algún momento por ser ese alimento que necesitamos todos los seres humanos, que es precisamente la sensibilización que nos dan cuando los escuchamos. Y quiero también hacer patente el agradecimiento a los papis de aquí, nuestro director de Rodrigo, al doctor Mariano, a la maestra Melina, Marta Melina. Muchas gracias por prestarnos a su hijo y por todo el talento que tiene. Muchísimas gracias. Gracias.